Mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Iliasteles con Media y estamos de vuelta por acá por el canal para traerte un nuevo video a la sección del valor del cartón, donde te comparto algunos de los cartones que se volvieron tendencia durante estos días, algunas cartas que están teniendo picos de cotización bastante interesantes, algunas cartas que se devalúan, otras que suben, etc. Espero, como siempre, que esta sección del canal te guste, que te pases un buen rato y si es la primera vez que nos estás viendo, que sepas que somos un canal súper dedicado a lo que es el del list y los unboxing, consejos de optimización para tu desmarque, watch, recomendaciones, etc. Espero realmente que disfrutes del contenido del canal y formes parte de esta gran comunidad. Ahora sí, sin madilaciones, agárrate un cafecito, un tecito o tu bebida de preferencia, que vamos a comenzar. Bueno, empezamos este video y tenemos que hablar de Galatea The Orcus Automaton y tenemos que hablar específicamente de la versión que nos viene en el OTS Pack número 10. Y bueno, siendo que esta carta es bastante importante en la estrategia de los Orcus y hemos tenido el anuncio de que este arquetipo va a estar recibiendo soporte bastante bueno, tenemos un nuevo Monstro Link de 1, tenemos un nuevo Boss Monster. Esto pues ha levantado bastante hype con respecto a este arquetipo y bueno, se espera que se anuncie incluso muchas más cartas nuevas para lo que es este arquetipo que tiene muchísimo fandom en la comunidad. Y en su momento fue el mejor deck de su respectivo formato, en este caso el Toast Format, que era el formato en el que dominaba el Tonde Dragon, el Salaman Great, el Orcus y teníamos también las Sky Striker. Y bueno, esta carta actualmente, específicamente la versión que tenemos en el OTS Pack número 10, ya tuvo un crecimiento del 36.84% durante estos días, pasando de costar más o menos 38 dólares a estar teniendo el precio actual de mercado de 50 dólares con 37 centavos. Y tenemos que la venta más reciente de este Nike fue por 39 dólares con 99 centavos, lo cual es bastante disparatado, teniendo en cuenta que ya subió rápidamente en unos pocos días más de 10 dólares. Si tú simplemente estás buscando las cartas de Orcus de cara a estar jugando, pues el deck con el nuevo soporte, déjame decirte que la versión en Super de Soul Fusion la puedes conseguir por unos pocos centavos, teniendo un precio de mercado actual de 66 centavos específicamente. Pero te recomiendo que no te tardes en conseguirla, ya que pues puede estar escalando en precio próximamente también. Continuamos ahora con las Asamina y tenemos que hablar de The Selection of the Sinful Spoils, que es la carta más cara que tenemos en este motor, siendo la nueva carta que tenemos para lo que es el arquetipo de las Sinful Spoils en general. Ya que si bien esta carta es directamente para estar buscando las cartas Asamina que tenemos en el deck, en este caso las cartas que nos permiten acceder a los monstruos de fusión del extra deck, esta carta es buscable también con Diabel Star. Y bueno, se puede estar combinando con otras cositas que tenemos establecidas actualmente, como es la estrategia de los Snake Eyes, por lo cual la gente estaría buscando este motor de las Asamina para poner una omninegación bastante potente y estar generando recursos también de la mano de la estrategia que ya nos ofrece los Snake Eyes. Que dicho sea, de paso aún están bastante fuertes a pesar de todos los golpes que han recibido en la Vanley más reciente. Tenemos que actualmente esta carta ya tuvo una caída del 32.50%, pasando de tener un precio en preventa de $74.49 a tener el precio de mercado actual de $48.11 y tenemos que la venta más reciente de este Nike se vendió por $49.90. Pasamos ahora con el Engraver y bueno, tenemos buenas noticias para las personas que quieren conseguir el motor de los Finsmith, ya que tenemos que Engraver tuvo una caída de prácticamente el 45% estas últimas semanas. Y esto se debe a que la gente está cortando lo que es esta carta de los decks a dos copias. Tenemos también el nuevo soporte en la expansión de Rage of the Abyss y tenemos, no menos importante, el impacto de la Vanley sobre este motor, que sabemos que les prohibieron dos cartas bastante buenas en este motor, como es la Beatriz y el Lácrima. Por lo cual, varias de las cartas que componen este motor están decreciendo en su valor, como es el caso del Engraver que vendría a ser la carta más cara, que en su momento llegó a costar $140. Y bueno, tenemos que, como te mencioné, esta carta tiene un precio actualmente de $66.19 y la venta más reciente se ejecutó por $60, por lo cual se espera que esta carta esté bajando un poquito más durante las próximas semanas, pero eso va a depender de la relevancia y del uso que tenga en el metajuego. Nos vamos ahora con el gremio más coleccionista o los jugadores un poco más casuales, los fans del anime y tenemos que hablar de Heart of the Blue Eyes, que es una carta que nos permite estar buscando directamente Millennium Enk, que es una carta que nos permite estar convocando Profusión, el monstruo de Exodia de Fusión, en este caso el imparable Exodia Encarnado, que nos vino en la expansión de Infinite Forbidden. Y bueno, tenemos que incluso Millennium Enk es una carta que ha estado encareciéndose últimamente debido a este nuevo soporte específicamente. Y bueno, tenemos que esta carta más allá de ser una carta que es exclusivamente para el arquetipo de los Millennium, no se puede confundir con una carta soporte para los dragones blancos de ojos azules. Es una carta coleccionable sobre todo porque es una referencia a lo que es el anime de la temporada 0, tenemos también una ligera referencia por lo que es el primer capítulo de Yu-Gi-Oh! la temporada 1, cuando el abuelo de Yu-Gi se rehúsa pues a venderle su cuarta copia del dragón blanco a Seto Kaiba, por lo cual tiene cierto valor coleccionalista y bueno, no deja de ser una carta que tiene la ilustración del dragón blanco de ojos azules, más allá de que es una carta exclusivamente soporte para el arquetipo de los Millennium. Por lo cual tenemos que esta carta pudiera estar encareciéndose, pero si la estás buscando creo que es un buen momento para conseguirla ya que tuvo una caída del 69.66% con respecto a los precios de preventa cuando costaba 34 dólares por 94 centavos. Tenemos que actualmente esta carta tiene un valor de mercado de 10 dólares con 60 centavos y la venta más reciente fue de 10 dólares con 64 centavos. Y si tú eres de las personas que les gusta jugar Control, déjame decirte que las cartas de Phantasm Spiral, en este caso las cartas del motor barra deck, están súper baratas actualmente y bueno, son cartas que puedes combinar perfectamente con las nuevas cartas exclusivas para el TSG, en este caso el arquetipo de los Primates que nos llegó en la expansión de Rage of the Abyss. Ahora bien, te recomiendo que no te tardes mucho en conseguir estas cartas ya que si bien están baratas actualmente y son cartas de rareza bastante bajas, puede que estén subiendo ya que están aumentando en popularidad bastante rápido debido al nuevo motor de las cartas Primates que tenemos exclusivas por acá. Y tenemos que estas cartas simplemente se lanzaron una sola vez en la expansión de Maximum Crisis, actualmente es un arquetipo que está single print y la única forma de conseguirlo es en esa expansión. Por lo cual, ya te digo, te recomiendo que lo consigas antes de que escale mucho más en precio, pero no descartamos la posibilidad de que Konami nos traiga reimpresiones de estas cartas en algún set que tengamos próximamente. Todo esto debido al hype que está generando obviamente las nuevas cartas exclusivas de nuestro lado del Charco. Por último, tenemos que hablar de Triple Tactic Trust, que bueno, a la fecha que estamos haciendo el video de esta carta, este mes tuvo un crecimiento del 4.71%, teniendo precios similares. En este caso te estoy hablando de la versión Prismatic Seeker Rare, que es la que estás viendo en pantalla. Teniendo precios similares a las versiones que habían salido anteriormente, como es la versión Ultra de Mesos Millennia, que tiene un precio actual de $34 dólares. Tenemos también la versión UTR, que tiene un precio de $58 dólares, la del Torno Mepad 22. Y luego tenemos también la versión de Photon Hipernova, que es la versión secreta de la expansión de salida, que tiene un precio bastante similar a la versión Prismatic, contando con el valor de mercado de $34 dólares y $36 centavos. El caso es que todas estas cartas, que son staples recurrentes en el meta, han estado escalando bastante rápido, debido a los malos radios que tuvimos en la media lata y debido a que este set fue de 400 cartas. Y bueno, muchas de estas cartas ya están teniendo precios similares a las versiones que habíamos tenido anteriormente, como es el caso del Trust, que actualmente se usa muchísimo en estrategias que juegan Bird Breakers, por su capacidad de estar dándote acceso a cartas como Darle No More, Lightning Storm, amén de otras cositas interesantes, dependiendo del deck y la estrategia que tú estés llevando. Tenemos que la versión del Megatink ya tiene un precio de mercado de $31 dólares con $77 centavos, teniendo pues su venta más reciente por un valor de $32 dólares con $97 centavos. Y bueno gente, eso es todo lo que tenemos para el video de mercado del día de hoy, en este caso el valor del cartón. Si es la primera vez que nos estás viendo, por favor suscríbete y déjanos tu like, te lo agradezco mucho para seguir traiéndote videos de forma más consistente a esta sección. Y ya si te gustan los videos de mercado, recomendaciones, análisis de profile unboxing, suscríbete al canal y forma parte de esta gran comunidad, te lo agradezco mucho y me motivas para seguir traiéndote contenido de forma consistente. Recuerda que también tienes la pestaña de miembros del canal, ya que por el módico precio de $1.99 centavos vas a acceder a varios beneficios por acá. Y nada, nos estaremos viendo en la próxima entrega. Chao. Chao.